Y ahora ver todo destruido es muy fuerte. En exclusiva para Ventaneando, Erika Saba se mostró preocupada y bastante conmovida por lo sucedido en Acapulco tras el paso del huracán Otis, el cual impactó fuertemente contra su casa. La cantante aseguró que compró su departamento en la playa en honor a sus padres y lo hizo con mucha ilusión. Y ver todo destruido fue muy fuerte para él. Desde que empecé a ahorrar, ahorrar, desde que tenía 20 años tuve mi primer departamento. La cantante no pudo disimular su tristeza tras contar lo sucedido y aguantando el llanto crimino. Sin duda, las pérdidas humanas son las más importantes. Recordemos que a través de sus redes sociales, la también influencer mostró los daños de su departamento, ubicado en el piso 20 del edificio. Yo para ir a toda mi departamento no quedó pues nada, pero lo más importante es que estamos sanos. Y para su confort, su familia se encuentra bien, al igual que su hijo mismo que está cumpliendo años. Y el hecho de festejarlo con él le ha servido de distracción en medio del caos. Ya no, y en su fiesta hizo que se me olvidaran todos los problemas. Él estaba feliz, bailando, disfrutando. Por otro lado, la cantante dijo estar en plena disposición de ayudar a los afectados y es por ello que planea reunirse con amigos para hacer un centro de acopio pequeño para la gente más vulnerable. Se necesita muchísima ayuda y ver cómo voy para allá a entregarlo. Una vez más nos tenemos que unir para ayudar a la gente que tanto nos necesita. Finalizó la integrante de OV7. Hay gente que perdió su casa donde vive y entonces se fue. Finalmente dijo que está dispuesta a brindar toda su ayuda para aminorar el sentimiento de frustración de muchas personas que no tienen comida y refugio. Agua, leche, para la gente más vulnerable se necesita muchísima ayuda. Por otro lado, recordemos que también hay famosos que se han sumado para proteger y albergar a los animales que han sido heridos por el huracán. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Araceli Arámbula da sus razones para no aceptar el dinero de Luis Miguel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.